¡Aaaaaaah! ¡Añohas y yo chingus! ¿Cómo están el día de hoy? Adivinen quién es el próximo grupo de K-Pop que viene a México ¿Adivinen? ¡Ajá! Seguramente ya leyeron el título y entonces ya nada más esto de adivinar es porque ¡ajá! Y pues bueno, bienvenidos al video y vamos a comenzar En los últimos meses la popularidad del K-Pop ha subido como espuma en el mundo Quizás para muchos fans esto es molesto A otros simplemente les da igual Unos más ven esto como una popularidad pasajera Y al final los fans que conocimos el K-Pop antes permaneceremos fieles a él Pero esta popularidad tan repentina nos beneficia principalmente a los K-Popers Pues en los últimos meses una serie de presentaciones de grupos de K-Pop Por el mundo se ha anunciado Y el grupo de K-Pop KARD no podía quedar fuera de esto KARD es un grupo mixto de K-Pop que debutó a finales del 2016 Pero fue con su segundo lanzamiento en febrero de 2017 Que la agrupación ganó mayor popularidad Don Recall llegó a lo más alto de las listas musicales de Corea del Sur Y KARD tuvo su primer contacto con listas musicales mundiales como iTunes y Billboard En la actualidad el grupo ha anunciado que regresará con su single titulado Rumor La fama de KARD ha llegado a tal grado que la línea de teléfonos G6 de LG Los nombró como embajadores e imagen oficial de la campaña de promoción de sus smartphones Pero esto no se queda ahí pues hace algunas horas Nishi anunció que KARD ofrecerá un concierto en la Ciudad de México Como parte de su Tour with KARD 2017 First Tour El lugar del evento será en el Lunario del Auditorio Nacional La fecha es el próximo 17 de junio del 2017 a las 8 de la noche La venta de boletos será el día sábado 6 de mayo a partir de las 11 de la mañana Los boletos generales los podrás comprar en línea o en los puntos de venta de Ticketmaster La venta de los boletos VIP será únicamente en línea a través del sitio oficial de Nishi Al final del video te dejaré todos los links oficiales del evento y de los boletos para que no te vayas a confundir Los costos de los boletos los puedes ver en la página de Nishi Pero el boleto VIP te incluye casi casi la nalgada con los integrantes del grupo Incluye entrada al fanmeeting, foto con los integrantes de KARD, firma de autógrafos Y el póster oficial Así que ya puedes ir empezando a ahorrar Cabe aclarar que no estoy recibiendo nada por la mención Pero KARD es un grupo que yo amo muchísimo Y además creo que muchos de ustedes querrán ir al concierto Así que si alguien se apiada de esta alma bondadosa que me invite mi boleto general por favor Y pues bueno esto es todo por el video del día de hoy Espero y les guste y quien quiera donar para mi boleto mándenme un mensaje No ya en serio gracias por ver el video y nos vemos hasta la próxima Recuerden suscribirse, seguirme en todas mis redes sociales Aquí abajo se las dejo Y compartir el video, darle like Y pues nada nos vemos hasta el próximo video Bye Chau